¿Cómo se desarrolla el archivo? Tenemos por orden de lectura de sala Jan Mayen, que es un archivo proveniente de una colección privada que está en Londres que se llama Archive of Modern Conflict, con los que yo he trabajado muy a menudo. Luego tenemos el archivo del periódico de nota roja mexicano Alerta y luego el archivo del Museo de la Universidad de Navarra. Y en cada uno se han desarrollado ideas muy distintas. Uno es una aventura, otro es una crónica, otro es un experimento. Jan Mayen es un poco la crónica de una expedición que hubo en 1911 entre ingleses y alemanes. Entonces, justo después de haber descubierto el Polo Norte, se puso como de moda para la burguesía y la gente adinerada tener esa aventura asequible. Entonces, construyeron una expedición para llegar a una isla que está entre Islandia y Groenlandia, que se llama Jan Mayen. Bueno, hicieron todo para llegar allí, pero el barco era no adecuado para este tipo de expedición y decidieron volverse y aquí no ha pasado nada. Pero en el camino de vuelta llevaban un cinematógrafo, una persona que tenía que tomar registro de la hazaña, que los convenció a todos para hacer un fake, para hacer una escenificación de lo que habría sido la isla y poder volver con la idea de que habían triunfado. Entonces, se pararon en una playa de Islandia e hicieron como si hubiesen llegado a Jan Mayen. Y el archivo con el que yo he trabajado, que se compró casi incompleto, está desde los recibos del carbón que usaron para el barco, todo lo que te puedas imaginar, pero lo único que no estaba era la película que hizo el cinematógrafo. Así que nos fuimos, toda la gente que trabaja en el arcaivillo, a una isla de Escocia, a una especie de fiordo escocés, y ahí estuvimos unos días haciendo la película y haciendo fotos al mismo tiempo, siguiendo el guión que te viene en el diario El Capitán, en el que marca exactamente qué es lo que ocurrió y cómo lo hicieron. El segundo proyecto se llama Cucurrucucú, y es una instalación basada en una especie de encargo también, o invitación por parte de un comisario que tiene una plataforma que se llama Los 200, Rafa Doctor. Es un archivo de cerca de 30.000 imágenes, de copias originales de crímenes, de sucesos, de fotografía forense mexicana entre los años 60, 70 y principios de los 80. Y lo que hago es hacer una versión en dibujo de estas fotografías que son muy crudas, con lo cual les quito un poco la veracidad de la imagen, intentando hacer una reflexión sobre cómo influye el lenguaje que usas a la hora de consumir la misma información y cómo reaccionamos distintamente a la realidad o a algo mucho más abstracto, como puede ser el dibujo. La tercera propuesta y el proyecto que tenemos aquí se llama Aleatoris Bulgaris, y es un acercamiento totalmente distinto al archivo, porque en este caso el archivo con el que he trabajado era mucho más serio, tenía un valor casi más técnico de fotografía y de técnica fotográfica que de historias en sí. Entonces lo que hice fue destruir el archivo y generar, digamos, jugar con lo aleatorio, que es exactamente lo opuesto a lo que se supone que es un archivo. Yo lo que hago es jugar con esos números y jugar a modo de sorteo. Yo el archivo lo considero parte de la realidad. Yo me inspiro de un archivo porque, por supuesto, hay mucho trabajo ya hecho, y una base que eso ya existe, con lo cual la gente ya se lo cree, con lo cual yo solo puedo reaccionar a lo que la gente ya sabe de eso, me parece muy interesante, pero lo percibo como algo que está dentro de la realidad. Lógicamente, como fotógrafa, está el valor añadido de ver cómo otras personas han resuelto historias o de repente descubrir detalles que en la época en la que fueron creados pasaron desapercibidos y que de repente cobran una importancia mucho mayor con el paso del tiempo. Pero es, desde luego, de las cosas más divertidas que ahora mismo yo veo en fotografía. En esta ocasión en Tabacadera, en la principal, disponemos a Cristina de Midel, Premio Nacional de Fotografía. Es una fotógrafa muy joven. La fotografía tiene un aspecto documental que es el que más trabaja Cristina y también un aspecto que tiene mucho que ver con las funciones narrativas. Cristina lo utiliza para hablarnos del mundo, de los aspectos sociales, de la violencia, de los viajes, de lo aleatorio, de muchísimos temas que tienen que ver con todo lo que nos rodea y con el mundo contemporáneo. Gracias por ver el video.